¿Qué pasa si la empresa tenga una cartera? Sí, fui por Argentina, por Uruguay y Colombia, y sí, sí, claro que tenemos ya más o menos detectado el perfil de las dos plazas de extranjero que tenemos, con el nuevo entrenador, las características de los jugadores van a seguir siendo como el Atlas las necesita, que son jugadores rápidos por los costados y gente poderosa en el ataque, es un equipo que va a jugar siempre buscando el arco rival.